Estamos en vivo Ya estamos en vivo, buenas noches Gracias por contactarnos, gracias por estar aquí Con nosotros Se puso en pausa el video programa de conexión Volviendo a conectar Vamos a esperar, ya la gente que está en Facebook Nos puede contactar o escribir para saber Estamos transmitiendo ya en Instagram La gente que está en Instagram, por favor escríbanos para saber que todo esté bien Eso es en Facebook En Facebook estamos bien, enviamos en Instagram, ya hay gente aquí Hola Sidney, gracias Carlos Ya se unió también la gente que se está uniendo Por medio del Instagram Y por medio del Facebook Los saludamos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche Que bueno que se pudieron conectar Mira, hay mucha gente aquí ya saludándonos Bueno, vamos a comenzar Voy a estar poquito rato para no quitarle mucho tiempo Pero un tema bien bonito Un tema sobre todo Que nos va a ayudar a mejorar las relaciones laborales en la familia Nos va a ayudar a crear relaciones saludables y productivas Nos va a ayudar a vivir mejor, a ser felices A no lastimar a las personas A ser más productivos también Ese es el tema de esta noche Antes quiero darle unos anuncios Mire, este sábado en Costa Rica Este sábado en Costa Rica A las 6.30 de la tarde Sábado 18 A las 6.30 de la tarde En Tibás Voy a estar en Tibás Con el tema ¿Cómo activo al emprendedor? ¿Cómo hago para activar al emprendedor y alejar a la víctima? ¿Cómo hago para activar al emprendedor y alejar a la víctima? Las víctimas viven en el callejón de las quejas Y los emprendedores convierten crisis en un paraíso de oportunidades Las víctimas dicen Ya es muy tarde para hacerlo Un emprendedor elige hacerlo hoy Antes de que sea demasiado tarde para hacerlo ¿Cómo activo al emprendedor y alejo a la víctima? Este sábado en Costa Rica A las 6.30 de la tarde En Tibás En Tibás Vamos a estar compartiendo ahí un auditorio Es gratuita La entrada Puede comunicarse Para más información se puede comunicar con nosotros Aquí en Costa Rica Al 88-670807 88-670807 Acá en Costa Rica 88-67-0807 Este sábado 18 ¿Cómo activo al emprendedor? Y alejo a la víctima Vamos a hablar de enfoque Vamos a hablar de comenzar ya ¿Qué tenemos que hacer para llenarnos de entusiasmo? ¿Qué tenemos que hacer para ser productivos? Vamos a hablar del lema Piensa, sueña y declara cosas buenas Porque a la gente que piensa, sueña y declara cosas buenas Le suceden cosas buenas ¿Qué tengo que hacer para ser un emprendedor? Dios bendice lo que emprendas ¿Qué tengo que hacer para activar ese emprendedor que está dentro de mí? Y hacer que este año se convierta en nuestro mejor año Y poder ser empresarios Poder ser empresarias Poder multiplicar lo que tenemos Poder recuperar lo que hemos perdido Es un año para activar al emprendedor Así que no se lo pierda Este sábado 18 6.30 en Tibás En Tibás Es gratuita la entrada Comuníquese con nosotros Para separar el espacio 88-67-0807 Whatsapp 88-67-0807 Gracias por toda la gente que nos está saludando aquí Mire a Juan A Sidney A Juan Gómez A Homari A Juan Gómez Aquí otra vez A dos veces me está saludando Sandy Bueno, mucha gente que ya está conectada con nosotros ¿Cómo estamos en el Instagram? Creo que estamos bien Estamos bien Estos son los de Facebook A ver gente Elena Miranda Leonor Nancy Carmen Medina En Cuernavaca Carmen Me alegra de verdad Que esté conectada Saludos a Toñito A Don Toño A toda su familia Que son muy especiales para nosotros La verdad que me alegra que esté ahí Carmen De verdad A González A Vicky Calderón Bueno, mucha gente ya conectada con nosotros acá Bueno, sigo con los anuncios para empezar con el tema Vamos a estar también en junio en Chile Atención chilenos Contáctenos Tenemos algunas fechas ahí para agendar Vamos a estar en Chile En Perú Estamos hablando de junio En Chile En Perú Vamos para Panamá también Contáctenos gente de Panamá Vamos a estar ocho días en Panamá En Nicaragua Vamos a estar también en Honduras Y en México En Agosto En México En varias ciudades de México Así que Recuerden Aquí en Costa Rica Este sábado Mira más en Instagram Ok, mucha gente aquí en Instagram Aquí lo tengo también Ya estamos conectados Entonces este sábado en Costa Rica A las 6.30 En Tibás La ciudad de Tibás Como activo de emprendedor Ese es el tema Y después vamos a estar en Chile En Junio En Perú En Junio En Panamá En Julio En Nicaragua En Julio En Honduras En Agosto Y en México En Agosto Esas son las giras Para que adere por nosotros Y contáctenos por este medio Para visitar su empresa Para visitar su iglesia Para visitar su grupo multinivel Así que contáctenos Para estar conectado Con usted Y para agendarlo también Mire que Quiero presentarle en esta noche Rápidamente un tema Que le hemos puesto como nombre Sinceridad o sincericidio ¿Qué le parece? Sinceridad o sincericidio Este tema Lo voy a tocar Porque Hace poco sufrí Un sincericidio Que es Una señora Me dijo algunas cosas ahí Algunas verdades Me las dijo en la cara Y Me hirió Me hizo sentir mal Afectó mi autoestima Me hirió Me hizo sentir mal Cuando la verdad Ofende Cuando la verdad Hace sentir mal A otra persona Deja de ser sinceridad Y se convierte en sincericidio No es lo mismo sinceridad Que sincericidio Sinceridad es Hablar con la verdad Y sincericidio es Herir con la verdad O matar con la verdad O asesinar con la verdad A veces No asesinamos A la persona físicamente Pero asesinamos La moral de la persona Asesinamos La dignidad de la persona Asesinamos La autoestima de la persona En nombre de la sinceridad Porque decimos Que somos muy sinceros ¿Han escuchado A la gente que dice Yo soy muy sincero Y le digo las cosas A quien sea En la cara Y a como son Yo soy así Y se jactan De ser así Mire no se jacte De ese defecto Porque es un defecto Es un defecto Si lo que usted va a decir Va a herir Va a hacer sonrojar A una persona Va a humillar Va a hacer llorar A una persona Aunque sea la verdad Deja de ser sinceridad Y se convierte En un sincericidio La sinceridad Es un valor Pero cuando hiere Deja de ser un valor Y se convierte En un disvalor Deja de ser una virtud Tenemos que decir Las cosas Con amor Sinceridad Sin amor Es agresión Sinceridad Sin respeto Es agresión Sinceridad Con amor Es como lluvia En primavera O sea Tenemos que decir Las cosas bien La verdad bien Pero bien bonitas Aquí en Costa Rica Decimos Dígame Dígame lo que me voy a decir Pero dígamelo con anestesia O sea Dígamelo bien Dígamelo bonito O sea No me hiera Que la verdad No me hiera Que la verdad No me agreda Sinceridad Sin amor Es agresión Sinceridad Con amor Es como lluvia En primavera Y a la gente Que no reparen esto La gente que dice No, no Si es la verdad Yo digo la verdad Sea cual sea Y se la digo De frente y en la cara Porque yo soy muy sincero No, usted no es muy sincero Usted es un agresor Usted es una agresora Porque está hiriendo Está matando Está asesinando La moral La dignidad De la persona Con sus palabras En su boca Hay una tragedia O en su boca Hay un milagro Las palabras matan Las palabras dieren Pero las palabras sanan Las palabras curan Las palabras restauran Nuestras palabras Tienen que ser Como pomadas De restauración Para las personas No podemos No podemos Humillar a una persona Con nuestras palabras Aunque sea Aunque sea la verdad Entonces el tema Es sinceridad O sincericidio Sinceridad o sincericidio Sinceridad es Hablar con la verdad Y sincericidio es Herir con la verdad No es lo mismo Hablar con la verdad Que herir con la verdad Hay que educar La sinceridad Hay que educar La sinceridad No podemos herir A las personas En nombre de la sinceridad No podemos Herir a una persona Avergonzar a una persona Humillar a una persona En nombre de la sinceridad Vamos a ver Que es sinceridad La definición Y que es sincericidio Y le pongo un ejemplo De lo que me sucedió Le pongo un ejemplo De lo que me sucedió Para que Ahí le va a quedar bien claro Sinceridad es Comunicar aquello Que queremos decir Con amor Con respeto Con sensibilidad Sinceridad Sinceridad es La verdad Con amor Sinceridad es Comunicar aquello Que queremos decir Con amor Con respeto Con sensibilidad Sinceridad es La verdad Con amor No es lo que decimos Sino Cómo lo decimos Eso es una verdad Ahorita le doy un versículo De la Biblia Donde dice eso también Sinceridad es Decir la verdad Con respeto Con amor Agregarle empatía A la verdad O sea Decir la verdad Con palabras bonitas La sinceridad Usa palabras No hirientes La sinceridad No hiere La sinceridad Usa palabras No hirientes Sabe que a veces No es necesario Decir lo que uno piensa Sinceridad Es No decir Lo contrario A lo que uno piensa Eso es sinceridad No decir Lo contrario A lo que uno piensa Eso es sinceridad Pero a veces A veces no es necesario decir lo que uno piensa, a veces el silencio vale más, si lo que usted va a decir va a herir, va a humillar, va a hacer llorar a una persona, aunque sea la verdad mejor no la diga, sinceridad sin amor es agresión, sinceridad con amor es como lluvia en primavera, tenemos que pensar en la otra persona, nuestras palabras cuando las lanzamos, cuando hablamos dejan de ser nuestras y se convierten también en la otra persona y tenemos que pensar en la otra persona, que más es sinceridad, sinceridad, la sinceridad filtra la información a la hora de comunicar, la sinceridad filtra la información a la hora de comunicar, la sinceridad sin amor, sin respeto es agresión, Esta palabra sincericida, la palabra sida significa asesino, por ejemplo un homicida es el asesino de un hombre, un genocida es el que asesina a un grupo social, un insecticida, la palabra sida significa asesino, un insecticida es el que asesina o mata a un insecto, Entonces sincericida es asesinar la sinceridad, pero de ahí ya comienza a ser trampa, porque no significa eso, sincericida es una persona que con sus palabras, con sus palabras matamos a las personas, que con sus palabras, sincericida es el que mata con las palabras, el que hiere con las palabras, el que asesina con las palabras, A veces no asesinamos a la persona, pero asesinamos la dignidad, la moral de una persona por lo que le decimos en nombre de la verdad, y hiere más la palabra que la espada afilada, deberíamos preocuparnos por el otro, por el maltrato, deberíamos preocuparnos por la herida, Por las palabras que no dejan marcas en la piel, no solo los golpes lastiman, sino las palabras también, no solamente los golpes lastiman, sino las palabras también, a veces más, eso es sinceridad entonces, ahora, Ahora, ¿qué es? Eso es sinceridad, ¿qué es sincericidio? Sincericidio es la sinceridad sin prudencia, sincericidio es decir la verdad sin bondad, sin belleza, sin unidad, sincericidio es el abuso de la verdad, es el abuso de la verdad, sincericidio es decir la verdad sin belleza, sincericidio es la actitud destructiva, de no medir el impacto de mis palabras hirientes, de no medir el impacto de mis palabras. Eso es ser un sincericida, cuando yo no mido mis palabras, aunque sean verdad. Sincericidio es usar palabras hirientes a la hora de decir la verdad. Hay gente que se jacta, hay gente que se jacta de eso y dice, yo no, yo a cualquiera le digo las cosas como son y en la cara. Así soy yo y se jactan de eso, no se jacte de eso, eso es un defecto, eso es un defecto. Podemos decir la verdad, pero tenemos que decirla con amor, con respeto, con belleza, pensando en la otra persona. Filtrar nuestras palabras, la verdad se dice con bondad, con belleza, con respeto, con amor, sinceridad, sin amor es agresión. Si usted dice la verdad así, a como es, dura y directa, usted no es sincero, usted es un agresor. Y eso afecta las relaciones entre padres e hijos, las relaciones en el matrimonio, las relaciones entre hermanos. A veces por la sinceridad perdemos, perdemos la relación con un padre por años, perdemos la relación con la madre por años, perdemos la relación con un hermano, con un amigo por años, por ser tan directos. La sinceridad mata a través de la palabra. En mi boca hay una tragedia o en mi boca hay un milagro. Sincericidio es utilizar la verdad sin tener en cuenta al otro o utilizar la verdad sin respeto. Lo siento, pero es la verdad, ¿ha escuchado eso? Lo siento, pero es la verdad y la verdad es la verdad. Lo siento, pero es la verdad y la verdad es la verdad. Hay gente que dice eso y la otra persona queda herida. Sincericida es el que mata a través de la palabra. Eso es ser un sincericida. Y miren lo que dice, miren lo que dice la Biblia. Aquí tengo un versículo de lo que dice la Biblia. De decir las palabras con respeto, de decir las palabras con amor. Miren lo que dice. Dice Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. O sea, dice las cosas bien, dice las cosas, la verdad bonita, la verdad con belleza, la verdad con prudencia, la verdad con amor. No se trata de lastimar al otro. Por sinceros, perdemos una familia, por sinceros, perdemos una amistad, por sinceros, perdemos la relación con un hijo, por sinceros, perdemos la relación con amigos, con hermanos. Y vale más las relaciones que ser tan directos. Sinceridad sin amor es agresión, sinceridad con amor es como lluvia en primavera. Entonces miren, esto, esto se lo cuento porque me sucedió lo siguiente, quiero contarles este ejemplo de sincericidio. O sea, me asesinaron, me asesinaron mi moral, me hirieron, me dijeron una verdad muy directa y por eso quiero tocarles ese tema. Una señora me escribió, mire que siempre nosotros salimos en el canal de enlace y ahí vamos a muchos países, ponemos las redes sociales y hay gente que nos escribe y hace comentarios sobre las cápsulas y los temas que sacamos. Generalmente, generalmente son positivos, generalmente hay gente que nos escribe agradecida, decíndonos cosas bonitas. No quiero decir con eso que yo no acepte la realimentación correctiva, pero, escúcheme esto, pero, no me quite una mosca a la cabeza con un martillo, mejor déjemela ahí. Esto no quiere decir que yo no acepto la realimentación correctiva, sí, pero lo que usted me vaya a decir, dígamelo con amor, dígamelo con respeto, dígamelo con salud, dígamelo con bondad, dígamelo con belleza. Porque eso es lo que hace la gente inteligente, piensa, filtra sus palabras, piensa en la otra persona, tenemos que pensar en la otra persona, en no herir, en no devastar, en no humillar, a eso lo hacemos consciente o inconscientemente. Sinceridad es decir la verdad, sincericidio es herir con la verdad. Cuando herimos con la verdad, deja de ser sinceridad y se convierte en un sincericidio, deja de ser un valor la sinceridad y se convierte en un disvalor o un antivalor, deja de ser una virtud. Y entonces, miren lo que me sucedió, esa es la experiencia, y con eso termino, esa es la experiencia. Me sucedió lo siguiente, entonces como salimos en televisión, mucha gente nos escribe, y me escribió una señora, y me puso así, mire, usted habla, usted habla demasiado rápido, no se le entiende nada de lo que dice, usted habla demasiado rápido, no se le entiende nada de lo que dice, parece, y ni le voy a repetir, ni le voy a repetir lo que me dijo, me humilló, me maltrató, me hizo sentir mal, parece, me comparó, mejor ni se lo digo, porque si se lo vuelvo a decir, sería como masoquismo recreativo, ¿verdad? O sea, cuando me acuerdo todavía me hace sentirme un poquito malo, ¿verdad? Usted parece, pum, y me lanzó una palabra ahí muy hiriente, una palabra muy humillante, no se le entiende nada de lo que hable, y parece esto, me dijo, y eso me maltrató, o sea, me hirió. No, me estaba diciendo una verdad, sí, sí, yo reconozco que hablo muy rápido, y he estado trabajando en eso, en hablar más despacio, no hablar tan rápido, pero ella me escribió, no se le entiende nada de lo que usted dice, debería no sé qué hacer una cosa, y hacer otra cosa, y parece esto, pum, me dijo, me humilló, me comparó con algo muy feo, parece esto, me dice, entonces me maltrató, yo me sentí mal, como decimos aquí en los seres que me abajoneó, ¿verdad? Porque las palabras matan, porque las palabras hieren, en su boca hay una tragedia o hay un milagro, pero la palabra también es la que cura, es la que restaura, es la que sana, es la que ayuda, ¿qué sale de su boca? Palabras que hieren, palabras que asesinan la moral de una persona, o palabras que curan, palabras que ayudan, las palabras construyen mi historia, y construyen la historia de otros, el lenguaje crea una realidad, en nosotros y en otros, el lenguaje crea una realidad para mí y para el otro, cuida tu lenguaje, tu lenguaje cuidará de ti, bueno, entonces ella me trató así, me trató muy mal, mire, ¿y qué me estaba diciendo? ¿Qué me estaba diciendo? Que yo hablo muy rápido, ¿es una verdad? Sí, es una verdad, pero no fue sincera, dejó de ser sincero, sinceridad, se convirtió en un sincericidio, ¿por qué? Porque me hirió, porque me hizo sentir mal, me hirió, me hizo sentir mal, me abajoneó, ese día yo me sentí mal, y me avergoncé de cómo me trató, de cómo lo que me comparó. Ahora, usted me puede decir a mí ahora en ese momento, pero ¿cómo decimos la verdad? y si hay que decir, si tengo que decir la verdad a un colaborador, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, sinceridad con amor, es como lluvia en primavera, sinceridad sin amor es agresión, esa señora me agredió, esa señora me agredió, me dijo la verdad, pero me agredió, me hizo sentir mal, me agredió, no fue sincera, es una agresora. Entonces, usted puede estar preguntando, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que decir la verdad, sí, pero con amor. Le voy a contar el otro ejemplo. Hace poquito, en la otra cara de la moneda, la verdad que hiere, y la verdad que no hiere, ¿verdad? Cuando la verdad hiere es sincericidio, y cuando la verdad no hiere es sinceridad, ¿verdad? Y mire la otra cara de la moneda, llego a Enlace, en el canal de televisión, un día de estos, una señora me dijo lo mismo, pero mire la forma, sinceridad sin amor es agresión, la primera me agredió, me hizo sentir mal, asesinó mi moral, mi autoestima, y esta otra señora me dijo lo siguiente, cuando llego yo al canal, saludo a la recepcionista, se llama Sira, y entonces me dice, hola Rudy, hola Sira, me dice, Rudy, ¿le puedo decir algo? Yo le había así, que se puso un poco como seria, ¿le puedo decir algo? Y yo le dije, sí, pero con anestesia, la sinceridad, con amor es como yo en primavera. Le digo, sí, pero con anestesia, le dije yo, sí, pero con amor, yo sentí que me iba a decir algo, como no muy bueno. Entonces me dice, no, no, me dice, es que yo era que llamó una señora de Perú, dice, llamó una señora de Perú, y me dijo, ¿usted conoce a Rudy Álvarez? Yo le dije, sí, ¿usted lo ve a él? Yo le dije, sí, ¿le podría decir algo? Ella llamó por teléfono, ¿le podría decir algo? Yo le dije, sí, entonces Rudy me dijo ella. Entonces, ella me dijo que le dijera algo, yo me comprometí con ella y se lo voy a decir, le dije, sí, está bien, pero con anestesia, le repetí yo otra vez, ¿verdad? Entonces, la señora me dijo lo siguiente, ¿usted ve a Rudy? Sí, ¿le podría decir algo a mi parte? Yo le dije, sí. Y ella me dijo, dígale lo siguiente a Rudy, dígale que yo siempre lo veo cada vez que sale en enlace, y que lo que dice él es muy importante, y las cosas que dice él son muy sabias, pero dígale que hable un poquito más despacio porque no puedo anotar todo lo que me dice, y lo que dice él es tan importante que a mí me gustaría anotarlo todo. ¿Usted le podría decir eso? Yo le dije, sí, entonces Rudy esto me dijo esa señora. Ahora yo le voy a decir a usted, ¿qué me estaba diciendo esa señora? ¿Qué me estaba diciendo esa señora a mí? ¿Qué me mandó a decir esa señora? ¿Sabe qué me está diciendo? Que yo hablo muy rápido, que yo hablo muy rápido. Eso es lo que me está diciendo. Pero, ¿qué me está diciendo? Una verdad con amor, una verdad con amor. Sinceridad sin amor es agresión, sinceridad con amor es como lluvia en primavera. La primera, ¿qué me dijo? Que yo hablo muy rápido, pero me trató mal. Usted no se lo entiende nada, como habla, parece esto y parece lo otro, mejor no debería ni salir porque no se lo entiende nada, o sea, habla muy rápido. Me agredió, me hizo sentir mal. Eso fue sinceridad sin respeto, sinceridad sin belleza, sinceridad sin bondad, sinceridad sin amor, me agredió. Y la segunda, ¿qué me dijo? Lo mismo que la primera, que yo hablo muy rápido, pero mire cómo me lo dijo, dígale que yo no me pierdo su programa, que las cosas que él dice son muy importantes y son tan valiosas que a mí me gustaría anotarlas todas, todas. Así que diga, le hablo un poquito más despacio para poder anotar las cosas importantes que él dice. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ella me dijo una verdad también. ¿Qué me estaba diciendo? Que yo hablo muy rápido, pero me lo dijo de otra forma. El lenguaje crea una realidad. El lenguaje crea realidades para mí y para el otro. Cuando yo afirmo, declaro, estoy creando una realidad para el otro y para mí, la palabra mata, pero la palabra también cura, la palabra ayuda, la palabra restaura, pero la palabra también asesina. Hay gente que se jacta de ese defecto y dice, yo le digo a cualquiera las cosas como son y de frente, porque yo soy muy sincero, no, soy un agresor, no, soy una agresora. Si mi sinceridad termina lastimando y hiriendo al otro, yo soy un sincericida. Y eres más la palabra que la espada afilada. Cuando yo afirmo, declaro, estoy creando una realidad para el otro. Cuando yo afirmo, declaro y digo, estoy creando una realidad para el otro. Sinceridad sin respeto es violencia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece ese tema? Entonces, sinceridad o sincericidio. Sinceridad o sincericidio. Una cosa es hablar con la verdad y otra cosa es herir con la verdad. Usted habla con la verdad o hiere con la verdad. ¿Usted es sincero o es un sincericida? Hay gente, le digo, hay gente que se jacta de esas cosas. Hay una historia aquí. Me encontré la historia porque estoy desarrollando ese tema. Dicen que el siglo pasado, miren qué importante, es decir la verdad en la cara a las personas, pero sin herirlas, sin herirlas, pero eso es un chiste prácticamente, no es un chiste, pero es para darle un ejemplo. Dicen que en el siglo pasado había una reina, en el siglo pasado una reina, en ese lugar, ¿verdad? Y a esa reina le decían la más deseada, porque era lindísima, era preciosa, pero tenía un defecto en una pierna, era coja. Y se le notaba, solamente cuando caminaba, porque cojeaba, pero era linda, era el único defecto que tenía, supuestamente, ¿verdad? Entonces dice que estaban, fue en el siglo pasado esa reina, que estaban unos caballeros en un restaurante y estaban hablando de la reina, de lo bonita que era, pero que era coja. Entonces hicieron una apuesta, que ¿quién se atrevía a decirle en la cara a la reina que era coja? Ahora, ¿será una verdad que la reina era coja? Sí, pero decirle la verdad así de frente, esa es una verdad, pero seguramente la va a humillar, la va a maltratar, la va a herir. Entonces hicieron una apuesta, que ¿quién se atrevía a decirle a la reina en la cara que era coja? Entonces uno de los caballeros aceptó, dijo que él se lo iba a decir en la cara, sin herirla, sin herirla. Entonces dice que se acercó, sacó una audiencia con la reina y dice que le llevó un clavel blanco y una rosa roja a la reina. Se acercó a ella y con mucho respeto le dijo, entre el clavel blanco y la, entre el, este, le llevó un clavel blanco y una rosa roja, y se acercó a la reina con mucho respeto y le dijo, entre este clavel blanco y la rosa roja, su majestad te escoja. ¿Qué le parece? Le dijo, entre este clavel blanco, eso que le traje es para usted, el clavel blanco y la rosa roja, pero entre este clavel blanco y la rosa roja, su majestad te escoja. Entonces le dijo, la verdad en la cara, pero no le hirió. Eso es un juego de palabras, ¿verdad? Podemos ser sinceros o sincericidas. ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo te van a recordar? Como una persona que hería con sus palabras. Como una persona que le decía a cualquiera la verdad en la cara, pero hería con las palabras, lastimaba con sus palabras, asesinaba la moral de las personas. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te van a recordar tus padres? ¿Cómo te van a recordar tus amigos? ¿Cómo te van a recordar tus colaboradores? Como aquel que le decía a cualquiera la verdad en la cara, no importando si era humillado, si lo avergonzaba, si lo hacía sonrojar. Cuando se hace sonrojar a una persona, es un derramamiento de sangre. ¿Asesinamos la moral de la persona? ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Por tus palabras hirientes? ¿O por tus palabras amables? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado? Lo bueno de esto es que podemos siempre reivindicarnos y siempre podemos estar aprendiendo. Y quiero decirle que ya los libros están en Amazon. Puedes comprarlos, están a 10 dólares. Este libro de la visión a la acción, ¿Cómo hago para activar al emprendedor? ¿Cómo viajar de la visión a la acción y de la acción a la promoción? Le pusimos Kratos, el vigor más grande de todos los tiempos. ¿Cómo hago para ser un emprendedor? ¿Cómo hago para traer sueños al mundo? Aquí le dedicamos un capítulo a la actitud, al compromiso, a cómo ser un emprendedor, cómo ser un empresario, cómo recuperar lo que hemos perdido. Pusimos muchas historias que me sucedieron y que me han contado. Aquí tenemos el otro libro también, el poder del elogio, las relaciones saludables y productivas, el reconocimiento, cómo dar reconocimiento a los hijos, a los colaboradores, al papá, a la mamá, a los compañeros de proyecto, cómo elogiar a las personas. El elogio hace crecer al ser, la gente florece con el elogio, cómo crear relaciones saludables y productivas en el matrimonio, en la empresa, en la iglesia. Las buenas relaciones se convierten en trabajo en equipo. Ya estos libros los pueden conseguir en Amazon, a 10 dólares, imagínense. Lee mucho y serás como pocos. Lee poco y serás como muchos. Gracias a todas las personas que nos contactaron esta noche. Escríbanos ahí, a ver qué le pareció el tema. Este tema, ¿qué le pareció? Lo vamos a extender un poquito más. Va a ver, le pusimos sinceridad o sincericidio. Una cosa es hablar con la verdad y otra cosa es herir con la verdad. Sinceridad, sinceridad sin amor es agresión. Sinceridad con amor es como lluvia en primavera. Escríbanos para ver qué le pareció el tema. Contáctenos a las personas que vamos para las personas que... Este sábado 18 aquí en Tibás. El tema, ¿cómo activo al emprendedor? Gratuita de entrada aquí en Tibás. Contáctenos al 88 670807. Toda la gente que nos está hablando aquí, a Iván, a Patty por el Facebook, Elena Miranda, Blanca Sánchez, Jonathan Alfaro. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. A Rodo Mendoza, a Lili. Mire, tanta gente aquí que nos está contactándonos. Contactándonos a Carlos, a Luz María, por el Instagram, a Rosa. Muchas gracias. Ya le dije los dos libros. Contáctese con nosotros al 88 670807. Es nuestro número. Ahí la vamos a enviar por WhatsApp. Una capsulita todos los lunes de liderazgo, de actitud a la gente que nos está viendo en Perú, en Bolivia, en Argentina, en México. Contáctenos al más 506-88-670807. ¿Cómo nos va a contactar? Al más 506-88-670807 en nuestro WhatsApp o al 00-506-88-670807. Gracias por acompañarnos. Ojalá que ese tema le sirva para poder crear mejores relaciones, comenzando por la familia, después en la empresa, en la iglesia, en el trabajo, pero se comienza con la familia. Por lo pronto, que Dios le bendiga, sea feliz y prospere. Éxitos.